Hola compañeros, les voy a explicar cómo se arman las banderolas para que no se compliquen tanto. Agarran estos dos, el más pequeño que trae esta gomita negra va a ir arriba que es donde va a entrar la tela. Esta parte plateada va a entrar junto con esta plateada de aquí. Este es uno, ok? Luego vamos con los dos más gorditos. Ambos, uno trae una basecita de plástico y el otro que es un poquito más delgado trae igual como un pequeño cono. El pequeño cono va a ir para arriba y la parte gordita va a ir ensamblada en esta parte. Son dos conitos, los conos siempre van a ir más hacia arriba. Y ya tienen prácticamente la base y el otro más largo. Esta parte plateada va a ir ensamblada en este. Y prácticamente ya tienen ensamblada toda la base de la banderola. Abren su tela. Y van a buscar la parte de abajo, la base que es esta donde está el cordón. Aquí trae como un pequeño cartoncito que lo tienen que medio abrir para meter la gomita negra que les mostré al principio. Ya tienen prácticamente armada casi la banderola. Esta es la base, la abren en cruz, le quitan el chupón. Y este es como un pequeño salvavidas que lo tienen que abrir, que es una dona y la tienen que llenar de agua, que es lo que va a ir aquí alrededor para hacer el soporte. Solo van a ensamblar este y este cordón lo tienen que ustedes como amarrar a cuatro cuartas. Una, dos, tres, cuatro. Le hacen un pequeño nudo. Ok. Y este nudo va a ir ensamblado en este ganchito que está a un lado. Aquí. Ok. Ok. Gracias por tu atención. Muy bien. Gracias.